Hola amigos del canal Random, en esta ocasión continuamos con la secuela de la película de este osito tan infantil, porque hoy hablaremos de... TED 2 Pa, pa, pa Deeeentro vídeo La primera película terminó con la boda de John y Lori, y en esta segunda película comenzamos con otra boda, la de TED con Tammy Lynn. Por supuesto, también les casa a Sam Jones. En fin, que todos se divierten en la fiesta de celebración menos John, que aún sigue pensando en Lori, aunque ya han pasado 6 meses desde que se divorciaron. Y bueno, el principal motivo para que Mila Kunis no interpretara a Lori en esta película es que estaba embarazada, así que lo justifican con un divorcio. ¡Datos random! Total, que vamos a ver que hay varias cosas en la mesa que han cambiado de lugar, y que además ha desaparecido el lazo que estaba atado en la silla. Para animar a John, Sam Jones le ofrece... Empolvarse la nariz, ehm... Pero finalmente rechazan su oferta. Tras un año de casados, comienzan los primeros problemillas, como por ejemplo lanzarse tostadoras, vamos, lo que normalmente hacen las parejas. Si vuestra pareja no hace esto por vosotros, es que no os quiere. Y volvemos a ver varias cosas que se mueven en una mesa, pues porque sí. En fin, que TED le cuenta a John lo mal que le está yendo su relación con Tammy Lynn. Pero no pasa nada, porque la camarera les invita a una fiesta y le da a John su dirección y número de teléfono. Ya en el supermercado, Liam Nesson compra unos cereales y le paga a TED con 5 dólares, pero luego vamos a ver que el dinero desaparece. ¡Eh, canal random! ¡Eso es porque el oso lo metió en la caja registradora! ¿Cuándo has visto que haya abierto la caja? ¿Cuándo? ¡Tállate ya! Una compañera de trabajo le dice al oso que para salvar su matrimonio necesita tener un hijo con Tammy Lynn. Así que TED le dice a su mujer que quiere tener un bebé. Y ala, ya se quieren otra vez. El oso le cuenta lo del hijo a John, y este le dice que su plan tiene fisuras, ya que TED es un oso y no puede procrear, con lo que el oso necesita un donante y ha pensado en que sea Sam Jones. Así que van a ver a Flash Gordon, pero le dice que no puede ser un donante, ya que en los 80 se infló a drogaina y solo le queda un espermatozoide. Así que chavales, ya sabéis, si queréis ser padres, no abuséis de la drogaina. ¡Consejo random! El plan B es que el donante sea Tom Brady, pero como ninguno de los dos lo conoce, irán a visitarlo con la excusa de revisar su aire acondicionado. Luego cortarán el cable para que deje de funcionar, y que cuando tenga calor, abra la puerta del balcón. Y de esta forma podrán colarse en su habitación y zurrarle la sardina mientras duerme para conseguir su jugo de hombre. Pero claro, estos dos pellizcabombillas no se ponen de acuerdo en quién le exprimirá el plátano a Tom. El quarterback se despierta y los echa de su casa. Por cierto, si tenía calor, ¿por qué duerme abrigado? Finalmente John se ofrece como donante y Ted está encantado con la idea, así que se van a una clínica de fertilidad para que John se saque su semillita. Mientras tanto, Ted conoce a un doctor, y este le enseña el laboratorio donde guardan las muestras. El doctor tiene que atender una llamada y deja solo a Ted y a John que acababa de llegar, y accidentalmente tira una estantería llena de muestras. Podemos ver que John está sujetando el mueble con su mano izquierda, pero al cambio de plano lo estaba haciendo con las dos. Y toma ya, foto de recuerdo de toda la lechada. El doctor le dice a Tamilín que no podrán inseminarla por los daños causados por la drogaina, así que la parejita, pues se va. Ya sabéis chicas, si queréis ser madres no abuséis de las sustancias que hacen que la vida sea mucho más feliz. Ahora prueban con la adopción, pero se la deniegan, ya que, a efectos legales, Ted no es una persona, sino una propiedad. Pues resulta que el jefe de Ted ha recibido una llamada del Ministerio de Trabajo y le obligan a despedirle porque no es una persona. Luego empieza a recibir una serie de cartas donde anulan sus cuentas, su matrimonio y hasta su suscripción al canal Random. Eso es lo peor de todo. John le dice al oso que necesitan un abogado para que Ted recupere sus derechos, así que se van al mejor abogado de Boston, el cual les dice que su caso es muy difícil y que contratarle les costaría mucho dinero. Así que les propone un trato, que su sobrina lleve su caso gratis. Por supuesto sería su primer caso y además le gusta la drogaina. Ya de remate se llama Samantha Leslie Jackson. ¡Qué fuerte! Igual que Samuel L. Jackson. ¿Quién es ese? ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! Estos tres preparan el caso de forma muy particular. De hecho, pasan más tiempo divirtiéndose que preocupándose por el juicio. Y por supuesto cometiendo errores, ya que al cambio de plano van a cambiar muchas cosas. ¡No digo nada! ¡Cuántas diferencias veis aquí! ¡Música de Tetris! ¡Venga, dejad en comentarios todo lo que habéis encontrado! Donnie es el bigotudo de la primera película, el que secuestró a Ted. Actualmente está trabajando en Hasbro. El mermado este se reúne con el vicepresidente y le dice que si Ted pierde el juicio y se le declara como una propiedad, Hasbro podría hacerse con él, abrir al oso y ver cómo funciona por dentro para poder fabricar muchos Teds. Y esto generaría muchos millones a la empresa, con lo que el vicepresidente decide contactar con un abogado para que Ted pierda el juicio. Es decir, que como siempre, el calvo es malvado. ¡Porque todos los calvos son malos! Llega el día del juicio, y resulta que el abogado que contrató el calvo malvado nunca ha perdido un caso. Y bueno, que el juicio va avanzando, pero va... regular. Al juez le agrada a Ted, pero no parece que sea suficiente para ganar. El juicio se convierte en una noticia a nivel nacional, e incluso le hacen una parodia en el Saturday Night Live. El veredicto del jurado es que Ted no es una persona, con lo que afirma que es una propiedad, así que Donnie planea secuestrarlo para entregárselo a Hasbro. Mientras tanto, Samantha intentará que se revoque el veredicto, y para ello contacta con el mejor abogado de Norteamérica, Patrick Megan, y este acepta reunirse con ellos. Así que salen de viaje para verle, luego paran para comer y le meten una galleta en la gucha a un random. Como aún les quedan varias horas de viaje, pues Ted se ofrece a conducir. ¿Qué podría salir mal? No veo fisuras en su plan. Pues claro, se estampana contra un granero. Como no pueden sacar el coche, tendrán que pasar la noche allí. Así que buscan leña para hacer una hoguera, y se encuentran con una plantación de María. Y ahora, un poco de relleno en forma de canción. Vemos que John no recuerda cómo tenía las manos. Los animales del bosque se acercan para escuchar cantar a Samantha como si esto fuera una película de Disney. El caso es que, obviamente, Mark, ceño fruncido, se enamora de la abogada. A la mañana siguiente logran sacar el coche, y continúan su viaje hasta Nueva York, donde se está celebrando la Comic Con. Lo importante es que les atiende Patrick Megan, y el abogado les dice que no aceptará el caso. Pero vamos a ver, Morgan Freeman, ¿entonces para qué les haces pegarse un viaje hasta Nueva York? ¿Podrías haberles llamado antes diciéndoles que no? La excusa es que Ted, a pesar de ser alguien único, no ha hecho nada importante en la vida. Ya que siendo tan especial, podría haber dejado huella en este mundo. Pero en cambio, ha estado todo el tiempo de fiesta y endrojándose. En fin, que se van. Ted se enfada porque se piensa que John y Samantha han estado más preocupados en divertirse que en su caso, y se larga de allí. Atención a la gente que está en la calle y que se dan cuenta de que están grabando una película, ya que vemos a esta señora random señalando a la cámara. Ted entra en la Comic Con, sin darse cuenta de que Donnie le vigila. Allí, alguien disfrazado de Rafael, el de las Tortugas Ninja, le pide hacerse una foto con él en un sitio donde no haya tanta gente. Y en ese momento descubrimos que es Donnie. A ver, señor guionista, ¿de dónde sacó el traje de Tortuga Ninja? ¿Adivinó que Ted iría a la Comic Con y se hizo un cosplay mágicamente para llegar antes que ellos? Ted sale corriendo y Donnie le persigue, así que el oso le roba el teléfono a un virgen y llama a John pidiéndole ayuda. Pero el bigotudo atrapa al oso vicioso justo antes de que lleguen John y Samantha. El calvo malvado está presentando una nueva línea de juguetes de Transformers. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Podemos ver la mano derecha de Cocolizo, pero al cambio de plano no la vemos porque la tiene dentro de un bolsillo. ¡Realismo! Donnie le dice al vicepresidente de Hasbro que tiene a Ted, pero se encuentra con Guy, el compañero de trabajo de John. Así que cuando se cruza con su amigo, le cuenta que vio a dos personas con Ted y además le indica si a dónde fueron. Por cierto, ¿qué pasó con el trabajo de John? En la primera película su jefe dijo que le daría su puesto de gerente, ya que pensaba retirarse en un mes. En cambio el guionista no nos ha dicho si lo ascendieron o no. De hecho, no lo vamos a ver trabajar nunca. En la Comic Con ven a Flash Gordon, que está bastante enfadado con John, porque como no les dio su semillita, Ted rompió el cristal de su coche, con lo que se lian a golpes. ¡Ojo, que se va a transformar Goku! ¡O lo mismo está estreñido, eh! ¡Mira cómo aprieta el jodío! Donnie va a rajar a Ted, y por el poder del guion llega John para impedirlo, y ya de paso deja al bigotudo sin peluquín de un ostión. Ted le pide disculpas a sus amigos por haberles culpado por lo del juicio. Mientras, Donnie les lanza la Enterprise y John salva a Ted. El oso les dice a los de seguridad que quien lanzó la Enterprise fue una tortuga ninja, pero no saben cuál de ellas fue. Ted tiene una idea para identificar a Donnie, ponerle música para que baile. Entiendo que identificar al bigotudo de esta forma es para que el chiste de la música funcione, pero claro, lo más fácil hubiera sido que le quitaran las máscaras, ¿eh, señor guionista? En el hospital, de repente John deja de tener pulso, con lo que intentan reanimarle, pero finalmente muere. Pues no, porque resulta que era una broma, un cachondo el tío. Morgan Freeman se presenta en el hospital, ya que vio por televisión lo que ocurrió, con lo que será el abogado de Ted. Pues porque sí, porque es su cultura, y hay que respetarla. Patrick Megan suelta su discursito frente al jurado. Y claro, como es Morgan Freeman, logra convencerlos y, por supuesto, gana el juicio. Ted le pide matrimonio a Tammy Lynn públicamente, y la pareja adopta un niño al que llaman a Apollo Creed Claverlang. De hecho, Ted escogió como apellido el de Claverlang, que como todos sabemos, es el nombre que recibe el personaje de Mr. T en Rocky III. Y por supuesto, Apollo Creed es otro mítico personaje de la saga de Rocky. ¡Datos viejunos! Vemos que Tammy Lynn sujeta al crío con las dos manos, pero al cambio de plano tiene su mano derecha en el cogote del pequeño Buda. Y bueno, que así termina esta segunda película de Ted. Años más tarde saldría una serie que es precuela de las películas. Pero claro, no sabemos si alguien querrá pedirla en los comentarios, ¿verdad? ¿No queréis verla acaso? ¿Eh? Pues ya sabéis. Fin. Fin.